Pokémon, Pokémon, Pokémon chicos Bayern, hoy vengamos a Igor feliz con el auspicio de Pikachu a traerles este video de noticias pu Shamon La verdad es que Nintendo ha lanzado un put update rápido porque se equivocó bastante en el tema este de cuando sacó el último put update ¿Por qué? Porque los hijos de la verga hacían que los ID en vez de subir se bajaran con los intercambios Y nosotros esperábamos lo contrario, nosotros esperábamos que los hijos de la verga cuando tú intercambiaras con gente Subiera los videos y no perdiera los videos de tus pokémones que te costaron una verga conseguirlos más que la mierda hermano Y bueno decidieron obviamente cambiar esto, mejorarlo Y lo hicieron, hicieron un update 3 horas después de haber lanzado el update oficial Esto yo ya lo estoy contando tarde pero bueno es lo que me queda Y resulta que lo cambiaron a un tema muy diferente a lo que era Aparte de pedirnos 50% menos de polvo estelar Pokémon, 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 Pokémon Nos van a también a dar la posibilidad ahora entre que entre más amistad tengamos con un tipo Mayor posibilidades tenemos de que el ID del Pokémon aumente Eso quiere decir de que tenemos más o menos un 67% del 67% al 100% la posibilidad de que el ID del Pokémon aumente Del que estamos traspasando y obviamente si se transforma en un Pokémon de este tipo suerte Va a ser mucho mejor aún porque nos va a costar mucho menos subirlo el PC Así que sería genial que subiera, va a subir, hay un personaje bastante alto Así que entrelacen amistades entre alta gente para poder hacer intercambios de mierda Y tratar de conseguir un Pokémon al 100% Después por otro lado Nada, entre más subas de nivel con tu amigo Que es tu amigo Que es de regalos de mierda Vas a poder tener la posibilidad de De poder tener más posibilidades de subir ese porcentaje de ID A tu Pokémon para que sea más fuerte, ok? Y más que todo eso fue el fix que hizo estos tipos Ya que la habían cagado porque hacían que bajara la OIB Y quedara la recagada Y Pikachu no estaría bailando Pokémon, 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 Pokémon Así que nada chicos, eso fue por el día de hoy Ya saben, si quieren hacerle like, cometen lo que yo Comparten el canal Y los veo en un próximo episodio Cuídense